A cinco años, cinco meses de que se colocara la primera piedra del laboratorio regional de regulación sanitaria en Puerto Vallarta, este no ha entrado en funcionamiento. El 29 de mayo de 2015, el entonces secretario de salud, doctor Jaime Agustín González Álvarez, colocó la primera piedra y anunciaba que en el laboratorio se invertirían un total de 37 millones 500 mil pesos. El laboratorio beneficiaría a 335 mil habitantes de los municipios de Puerto Vallarta, Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes, incluso hasta el municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit. En el laboratorio ubicado en la colonia El Remance, en el centro de salud Roberto Mendiola Horta, se realizarían estudios de tuberculosis en cultivos, baciloscopías, paludismo, cólera en humanos, laboratorio de diagnóstico de dengue, enfermedades de transmisión sexual, así como análisis de marea roja, cólera ambiental y muestras sanguíneas, entre otras. El actual titular de la región sanitaria, doctor Armando Pérez Oliva, aseguró que el edificio de laboratorio está casi terminado, pero que deberá ser inspeccionado, hacer observaciones y posteriormente equiparlo. Ese laboratorio que la empresa constructora dejó terminada la obra, eso tiene que verificarlo el órgano público descentralizado, que así sea, que haga las observaciones requeridas en caso de ser necesario por vicios ocultos en la obra o alguna necesidad, que está en ese proceso y que está en proceso de equipamiento. Igual, Dios mediante, ojalá, y eso es lo que queremos todos, que nuestro laboratorio estatal esté funcionando y tener posibilidades de en vez de estar enviando muestras o pruebas que se realizan de diferentes enfermedades de vigilancia epidemiológica, las estemos corriendo y aquí en Puerto Vallarta. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.